Hola YouTube niños de Google, ¿saben que recuerda que viene a Loi o Power Rangers? Tú dime a YouTube, tú dime abajo en comentarios, por favor YouTube, por favor, tome un like So que hasta ahora, tú ves que eres chicos, tú ves que eres YouTube, tú ves que eres Bueno YouTube, te veo ahorita, bye